Pumas dio a conocer que Facundo Waller se lesionó y se perderá la final del fútbol mexicano En un comunicado se informó que el jugador tiene una lesión muscular grado 1 en basto medial derecho El equipo no dio a conocer el tiempo que estará fuera del futbolista, únicamente se mencionó que estará pendiente a la evolución Waller ha jugado los 4 partidos de la Liga y en el Guardianes 2020, 3 de ellos de titular y 190 minutos disputados Pumas recibirá este jueves el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano ante los Esmeraldas de León ¿Será una gran falta para el cuadro universitario?